Se montan en la bestia arriesgando sus vidas para cumplir sus sueños de un mejor futuro, alejados de las pandillas y narcotraficantes, pero todo se derrumba al ser detenidos en un cruce fronterizo. De pronto ese mundo del que escapaban vuelve a ser su triste realidad. Corren grandes riesgos de perder sus vidas en diferentes circunstancias, principalmente a causa de la violencia. Es el drama de miles de niños que regresan a su pobreza, a la intimidación de las maras y muchos de ellos a una tumba. Y es que más de 40 niños que fueron deportados de Estados Unidos en los últimos seis meses terminaron siendo asesinados en su natal San Pedro Sula en Honduras, una de las ciudades más peligrosas del mundo. No podemos negar que hay violencia en el país. Muchos de ellos se vienen escapando de pandillas o maras. Estadísticas señalan que en Honduras se producen 19 asesinatos cada día, siendo San Pedro de Sula la ciudad más sangrienta. Decapitaciones y mutilaciones son los trofeos que les encanta exhibir a los asesinos en las calles. Un clima de violencia donde ni siquiera hay tiempo para llorar a los muertos. Los delincuentes ahora tienen como costumbre asesinar a los familiares de los difuntos afuera de las morgues. El cónsul de Honduras en Los Ángeles dice que su país intenta acabar con ese problema. Se aprobó la ley para poder extraditar a hondureños. Pero pese a campañas en escuelas y la creación de un instituto del migrante, no se ha podido evitar que los 63 mil niños que se estiman han llegado a los Estados Unidos dejen de hacerlo. Por eso organizaciones como El Rescate piden leyes que protejan a los menores. Solos no pueden aparecer ante jueces de inmigración para argumentar sus casos. Los niños tienen que decir que tienen miedo a regresar a su país. Si ellos mencionan que vienen por razones económicas, entonces a veces hay problemas que los oficiales los maltratan. En Washington se espera se tomen acciones. Mientras tanto, la bestia seguirá encaminando a miles de niños que quieren experimentar la paz. Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.